Bien Melo, 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 Bien Melo Bien, 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 bien Melo. Donde bailamos el sabor se siente entero. Los negros que hacemos que te sueltes el pelo. La erotraza que pone baila el mundo entero. Sabes que yo quiero que danzando toque el suelo. Así se venga el aguacero, me visto bien Melo. Pégateme morena moviendo tu trasero. Que tus movimientos me hacen sentir bien Melo. Bien Melo, bien Melo, bien Melo. Bien Melo, bien Melo, bien Melo. Bien Melo, bien Melo, bien Melo. Son pata loca y rey chica y record bien Melo. Bien Melo, bien Melo, 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 bien Melo. No importa lo que digan, estamos bien Melo. Estamos Melo, si sa, si sa. Estamos Melo, si, 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 si sa. Estamos Melo, si sa, si sa. Estamos Melo, si, 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 si sa. Estamos Melo, si sa, si sa. Estamos Melo, si, 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 si sa. Estamos Melo, si sa, si sa. Estamos melos, sí, 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 sas Estamos melos, aquí yo me les revelo No quiero que nadie me venga con recelo Ya no hay cordura, pues muévete bien melo Como si el planeta este fuera el cielo del corrinche Donde nadie para quieto Esto más que nadie lo sabe en mis prietos Que el real sabor se vive en el gueto Donde nadie tiene miedo de mover el esqueleto Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar Y que todo el mundo sabe que esto empezó en África Que nos gusta vacilar, que sabemos que bailar Y que todo el mundo sabe que esto empezó en África ¡Cojan! Esta es la nación del corrinche Bien melo, bien melo, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo Son empatados, kirra y chiqui record, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo Bien melo, bien melo, bien melo No importa lo que digan, estamos bien melos Estamos melos, sí, sas, sí, sas Estamos Melos, C-C-C-C-Z Estamos Melos, C-C-Z Estamos Melos, C-Z-C-Z 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 Esta es la nación del corrinche, algo llamado Estamos Melos con DJ White Donkey Rap Chiqui Récord en la casa Desde A&R Records Pa' que todo se revele Récord, Campero ENSALLA